A corte, el 30 de octubre en Montería, la Comisaría de Familia atendió más de 830 situaciones o casos de violencia intrafamiliar. Reveló en exclusiva a la razón.co Luz Piedad Arteaga, defensora de familia de la capital de Córdoba. En este año tan difícil, un año atípico para todos, nos preparamos en este país para demasiados episodios de violencia, por el aislamiento, por la cuarentena. Y en Montería no nos quedamos atrás. Salimos de la oficina que se mantuvo abierta a las comunidades, a los barrios con la campaña, cómo está la temperatura de la violencia en tu hogar. Mídelo a través de violentómetros. Un equipo conformado por profesionales de múltiples disciplinas se encarga de atender los casos de violencia intrafamiliar que llegan a la Comisaría de Familia y buscar formas de resolverlos. Ya nosotros no queremos hablar prácticamente de disminución, queremos hablar de total erradicación, trabajar desde la primera infancia, desde las nuevas masculinidades, trabajar con los imaginarios y los pensamientos, trabajar con las víctimas pero también con aquellos agresores, desde la parte psicológica, desde su parte social, todo para que no sigamos conviviendo con la violencia, no sigamos siendo tolerantes con la violencia, sino que la familia, los hogares se acostumbren a resolver sus problemáticas a través de la sana comunicación y pues sin llegar a los conflictos. Dichas cifras concuerdan con lo de la alianza público-privada, ni a mí ni a ninguna, revelando que en Montería el 84% de los casos de violencia en el hogar fueron contra las mujeres.